Hola, Dios le bendiga, bienvenidos a Hogar Creativo. Hello mis corazones, en el día de hoy les traemos las recomendaciones de 8 artículos básicos que no pueden faltar en la decoración de su hogar para esta temporada navideña. Así que tomen lápiz y papel y comenzamos. Número 1. Si algo no debe faltar en tu decoración navideña, es el tradicional pino o árbol navideño. No importa si lo quieres grande, chico o mediano, verde o blanco o con tu decoración preferida. Lo que te recomendamos es tener uno artificial ya que te permitirá reutilizarlo en próximos años. Número 2. Guirnaldas. Las guirnaldas también son un clásico en la decoración navideña. Ya sea en las escaleras, en la entrada principal o inclusive como parte de la decoración de tu chimenea, en caso de tenerla. Son perfectas para ese toque especial. Busca aquellas que ya incluyan iluminación. Así solo te enfocarás en decorarla a tu gusto. Número 3. Corona. No es época navideña en casa sin una corona. Abornando tu puerta principal. Este accesorio es excelente para la decoración navideña, puesto que es de lo más utilizado en la mayoría de los hogares. No importa el tamaño, los colores, texturas u objetos que tengan, siempre son el auxiliar perfecto para que tu casa luzca lista para la navidad. Número 4. Botas navideñas. El colgar botas navideñas es una tradición entre las familias para recibir esos regalos en la navidad. Esta costumbre de colocar una bota navideña, ya sea en el árbol o en la chimenea, no debe faltar en tu decoración, y más si tienes pequeños en casa. Hoy en día puedes encontrar divertidos diseños acorde a cualquier personalidad. Número 5. Los cojines. Tus sillones o muebles también pueden verse navideños, y la mejor forma de darle ese toque especial y muy práctico es con cojines. Hay tantos diseños de donde elegir que los que decidas colocar lucirán muy bien. Apuesta por algo diferente y divertido y darle personalidad a tu espíritu navideño. Número 6. Velas decorativas. Sabemos que las velas son perfectas para crear ambientes aún más acogedores durante la época navideña, pero también son elementos decorativos que requieren de mucho cuidado y precaución. Por eso, lo mejor es optar por velas decorativas. Número 7. Iluminación exterior. La decoración de tu casa no estaría completa sin la iluminación de la fachada o entrada principal. Y no me refiero únicamente a las series de luces. También puedes colocar figuras iluminadas, inflables, con iluminación incluida, o hasta proyectores para darle vida y personalidad a tus muros de una forma muy práctica, colorida y llena de estil. Número 8. Nochebuenas. Son plantas que nunca deben faltar en la decoración de nuestro hogar para esta temporada navideña. Y la podemos colocar en cualquier parte de nuestro hogar. Esto ha sido todo, mis corazones. Espero que les haya gustado nuestras recomendaciones. Dios les bendiga y hasta la próxima. Bye. Chau.